El candidato a presidente municipal ganador es Eliseo Delgado Sánchez. Lo más que quiero decirles a todos mis compañeros que aquí ya se acabó las campañas, ahora ya lo que pasó pasó y yo soy de las personas que hay que perdonar, porque si Dios perdona también nosotros hay que perdonar.